Más cosas, los funcionarios piden al Ministerio de Justicia que les aclare cómo actuar en el registro civil a partir de mañana. Entra en vigor la ley trans y se quejan de que no han tenido, no han recibido formularios ni tampoco tienen instrucciones claras. Mercedes Pascua. Sí, según CESI se trata de una ley muy compleja para la que se necesita una formación que los empleados de los registros no tienen tampoco instrucciones claras, que es lo que le exigen al Ministerio de Justicia porque ya están recibiendo llamadas de ciudadanos reclamando esa información. Javier Jordán, presidente de CESI Justicia. Lo que le estamos exigiendo al Ministerio de Justicia es que imparta instrucciones claras, que facilite esos formularios y que facilite también la información para que puedan prestar el servicio público de manera correcta y aplicar la ley trans de manera correcta.